...de aquel acontecimiento ocurrido hace ya más de ocho años, ¿no? Así es. Estamos con Luis Iberico, es congresista, periodista también, y quien tuvo, sí, hay que decirlo, hay que reconocer la valentía junto a Fernando Oliveira de presentar esos videos, aun cuando, entiendo yo, su vida estaba en peligro porque había amenazas, creo que el Servicio de Inteligencia se había enterado de que estaban esos videos por ahí circulando y no había forma de detener su difusión. Gracias por estar con nosotros esta ocasión, esta jornada. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por ayudarnos a recordar, porque a veces la memoria es frágil, a recordar cómo la exhibición de este video puso en pantallas, en evidencia, lo hondo que había calado la corrupción durante el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Una corrupción que llegó incluso a comprar congresistas de la República por dinero o por favores y que cambió la decisión popular en ese momento, porque si recordamos, los partidos democráticos habíamos obtenido la mayoría parlamentaria, pero desde el momento en que salimos elegidos hasta el día en que se instaló el Congreso, empezó una compra de congresistas que se conocía por una serie de denuncias, pero que no se veía. Yo creo que la virtud del video fue que hizo que los ojos de la gente vieran lo que estaba ocurriendo solamente en el caso de las congresistas y que la voluntad popular se estaba distorsionando por hechos de corrupción como los que se pudieron ver ese 14 de septiembre, que fue realmente la precipitación, porque nosotros no pensábamos todavía sacar el video, sino que, como bien lo ha señalado, ya el servicio de inteligencia ya se había enterado de que algo teníamos entre manos, y esa mañana nos habíamos reunido como todas las mañanas lo hacíamos y tuvimos la información, llamaron de mi casa, la señora que trabajaba en mi hogar llamó desesperada, llorando, señalando que había recibido una llamada telefónica de una persona que no se había identificado y que le había dicho dile a tu jefe que no se mete con el gobierno, porque ya sabemos dónde están sus hijos, ya sabemos dónde vive. Era una amenaza directa a la familia. Entonces, ante esa situación decidimos que esa noche tenía que salir el famoso video. Y cuéntanos, ¿cómo vivías esos días? ¿Cómo vivía tu familia esos días? Bueno, mi familia es ni enterada, salvo mi esposa. Y yo recuerdo que algunas noches esperábamos a que los niños durmieran y poníamos el video, porque ya lo tenía yo el video. Una semana antes teníamos una copia del video. El VHS. El VHS. Y lo mirábamos y nos quedábamos paralizados ante lo que estábamos viendo, pensando, oye, ¿en qué nos estamos metiendo? Esto evidentemente iba a ser un remesón tan fuerte, cuyas consecuencias eran en ese momento pues imprevisibles. ¿Entre cuántas personas se dedicaron a transcribir el video? No, solamente cuatro personas. Primero hicieron un contacto conmigo, las personas que querían transferir este video, y tuve la oportunidad de verlo por primera vez una noche que me citaron en un lugar donde tuve que ir caminando tres cuadras sin ningún tipo de compañía, entrar a una casa donde la puerta iba a estar semiabierta, y ahí me iba a encontrar con la gente que tenía el video. Y es ahí donde lo veo por primera vez y me quedé paralizado ante la pantalla. De ahí pues contacté ya con Fernando Oliver en el Congreso al día siguiente y se montó la operación. Al final solamente cuatro personas teníamos una copia del video y la consigna era si algo le pasa a alguno de nosotros o si recibe algún tipo de amenaza, cualquiera de los demás pues de inmediato salíamos a exhibirlo. De ahí además, como decíamos, ha pasado el tiempo, bueno, hay personas procesadas precisamente por ese video. Bueno, uno de los protagonistas ya salió, como es el señor Curi, pero hay otros todavía que están en medio de procesos. Incluso al expresidente se pidió que el expresidente Fujimori también sea procesado por el Vladivideo, por el que confirmaba la compra de parlamentarios durante su gobierno. Bueno, ¿qué reflexión, pasado todos estos años? Mira, una reflexión de preocupación, ¿no? Como cualquier ciudadano, creo yo. Y es que el video terminó en ese momento con un gobierno corrupto. Pero la lucha contra la corrupción continúa. Si bien hay muchos procesados, los niveles de corrupción subsisten en todo el mundo y en América Latina y en el Perú, ¿no? Se estima, según el Banco Mundial, que la corrupción en general absorbe el 5% del Producto Bruto Interno de cada país. Y hablamos del Perú, el Perú del Producto Bruto Interno es más de 100 mil millones de dólares. Estamos hablando de 5 mil millones de dólares que se los chupa la corrupción de los funcionarios, de los burócratas, etcétera, etcétera. Y esa lucha todavía continúa. Pero hay otro aspecto que me preocupa más y es la actitud de la población ante la corrupción. O sea, ¿qué piensa la gente frente a la corrupción? Y cuando vemos que en las encuestas hay un 17 a 20% que sigue apostando por el fujimorismo, que todos lo hemos conocido en su dimensión más corrupta, eso quiere decir que existe un nivel de tolerancia en la conciencia colectiva de la gente que todavía no hemos extirpado. Hay una especie de gen malévolo, maligno, de la corrupción en el ADN social, para hablar en esos términos, que todavía no se extirpa y es ahí donde se tiene que hacer la pelea. A los corruptos se les puede detectar y capturar, pero mientras haya un porcentaje significativo, que es casi la quinta parte de la población, que piense todavía que, bueno, mientras hagan obras no importa que roguen, entonces estamos por un mal camino. Y es ahí donde hay que dar la batalla, una batalla de valores, de moral, de principios, y decirle a la gente que se puede gobernar bien y no ser corrupto.